Animate. ¿A dónde hay que ir cuando no se quiere estar en ninguna parte? Cuando ni el grito más alto de todos aturde tanto como ese silencio. Con la frente en alto, apuntando al suelo. Pensando en todo, sintiendo nada. Arrastrando un alma rota con alas que se olvidaron de cómo volar. Una cabeza en llamas, pero con el corazón totalmente apagado. ¿Dónde se busca? ¿En qué lugar se compra? ¿Existe realmente la tan ansiada pieza que sirve para completar quién sabe qué cosa? Eso que le contás al espejo, sin pudor, mirándolo a los ojos y suplicándole la respuesta. Agarrate fuerte, ¿eh? Porque hasta el sol es derrotado momentáneamente por un eclipse. E incluso el ave más grande y fuerte de todos necesita de vez en cuando tocar tierra firme. Y recordá, solo encontraré el oasis quien camine por las piedras. Que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales. No es para mí. Lamentablemente lo busqué. Era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. Y únicamente tomara el camino de piedras quien se cansó de arrastrarse en el llano. Animate.